Año tras año, a pesar de la fuerte competencia que existe con las consolas de videojuegos del mercado, los ordenadores siguen siendo el hogar de millones de jugadores que disfrutan de los títulos con una pasión difícilmente igualable por otras comunidades. En PC tenemos disponible y a nuestro alcance sin temor a equivocarnos, el mayor catálogo de videojuegos de la historia. Y desde Banda los hemos querido presentar los mejores títulos que creemos actualmente que se pueden disfrutar en un PC, desde los mejores clásicos hasta auténticas novedades. Y por cierto, dadle un fuerte like si sois de los que os encanta jugar en un PC. No olvidéis suscribiros al canal y dadle a la campanita para estar siempre informados. Gracias por confiar. Y si estáis listos, vamos allá. Y empezaremos con Apex Legends, el que llegó por sorpresa con una campaña publicitaria nada tradicional basada en los creadores de contenido y a rebufo del éxito de Fortnite y PUBG. Nos dejó patidifusos. Mezclar en un paquete el Battle Royale y el Hero Shooter pensado en Overwatch con una jugabilidad impecable donde el movimiento era tan divertido como en el juego de disparos con mechas. El mapa estaba genialmente diseñado y los héroes tenían personalidad. Desde entonces el título no ha hecho más que ampliarse. Ojo con Counter Strike Global Offensive. Es posiblemente el shooter táctico más conocido del mundo. Los más veteranos todavía recordarán aquellas largas sesiones de juego en los Extintos Sabers. Su propuesta es sencilla. Dos equipos de cinco jugadores se enfrentan en un mapa. Unos deben colocar una bomba, los otros deben evitar que explote. Fácil y por ello tremendamente adictivo y todo un clásico imperecedero. Además, desde el año 2018 es gratuito. Crusader Kings 3. Un juego donde pasaremos la mayor parte del tiempo leyendo, tomando decisiones y gestionando recursos para convertirnos en rey. Quienes no sean muy aficionados a la estrategia esto le habrá echado para atrás, pero también se puede ver de otra manera. Una especie de juego de tronos donde nosotros tomamos las decisiones para llegar al trono. Donde nosotros controlamos los secretos de la corte. Donde nosotros seducimos, chantajeamos y asesinamos a quien haga falta para cumplir con nuestro objetivo. Un generador de historias palaciecas. Vamos con Destiny 2. El shooter de Bungie es, en cuanto a Gunplay, lo divertido y satisfactorio que es disparar a las distintas especies alienígenas que combatimos, el mejor de su género con permiso de Doom Eternal. Es también un universo en constante evolución, con una construcción de mundo tan compleja como interesante. Es un título con una amplísima variedad de actividades cargadas de tiroteos intensos, de rompecabezas y de escenarios cautivadores que explorar. Y ojo porque no para de crecer e intentar mejorar. Discoelation es un juego de rol tan innovador como imprescindible. Puede que esta gran obra no tenga combates por turnos, ni dragones, ni mutantes. De hecho, se ambienta en un decadente mundo ficticio amplísimo. Y en ese contexto, nosotros encarnamos a un detective que debe resolver un asesinato. Discoelation pone a prueba nuestras convicciones ideológicas y es, sin duda, uno de los mejores juegos escritos de la historia. A darle caña. Vamos con Dishonored 2. Los creadores de Prey y Deathloop firmaron en 2016 uno de los mejores títulos de la pasada generación de consolas. Es una aventura de acción y sigilo que lleva a los dos protagonistas, Corvo y Emily, a lo largo de una serie de niveles que son todo un ejemplo de buen diseño y que se abordan de manera distinta según los poderes que hayamos mejorado. Son escenarios intrincados, repletos de conexiones, sorpresas y mecanismos. Divinity Original Scene 2 El RPG clásico de ordenador, ese que se muestra en el monitor desde una perspectiva isométrica como Baldur's Gate y más recientemente Dragon Age Origins, fue revolucionado por Liren Studios. Divinity Original 2 permite un roleo prácticamente ilimitado para avanzar por su trama y para resolver sus combates tácticos. El cómo construyamos y evolucionamos a nuestro personaje cambia del todo cómo se abordan las distintas situaciones. Una épica aventura inolvidable. Vamos ahora con Doom Eternal. Los amantes de los FPS no pueden perdérselo. Si Doom de 2016 ya era un juego espectacularmente rabioso, adictivo y divertidísimo, esta secuela eleva las cotas de calidad hacia el mismísimo cielo. Desde id Software, los padres del género, se han marcado una obra con un gameplay capaz de volarle la cabeza hasta el más pureta, con un diseño visual y sonoro abrumador y una optimización en ordenadores exquisita. ¡Uf! Vamos con Elden Ring. Los creadores de Dark Souls, Bloodborne y Sekiro's Shadows Die Twice han llevado más allá su fórmula con este título. Han pulido todavía más ese RPG obtuso que recompensa de maneras sorprendentes la experimentación y la exploración. Por otro lado, han mejorado el sistema de combate heredado de Dark Souls 3, añadiendo muchísimas posibilidades más, como builds basadas en la innovación de aliados. Pero además, todo eso lo han insertado en un mundo abierto de una densidad que puede llegar a ser apabullante y con un diseño magnífico. La The Final Fantasy XIV es una de las mayores historias de redención en la industria del videojuego con permiso de No Man's Sky. El MMORPG que se estrenó en 2010 fue poco menos que un desastre. El renacimiento, 3 años después con E-Realm Reborn, dio inicio a un nuevo juego de real multijugador masivo online que, a lo largo de sus sucesivas expansiones, ha conseguido formar una de las comunidades de línea más dedicadas del medio. Preparaos para una historia emocionante. Vamos ahora con Forza Horizon 5. Playground Games lleva una década iterando en una fórmula que ha conquistado a amantes de la conducción arcade y a quienes no tienen mucha experiencia en los juegos de coches. Este título es la culminación de 10 años de mejoras, rediseños e innovaciones tecnológicas. México no es solo un mundo abierto con escenarios variadísimos que recorremos sobre ruedas. Es también un paraíso repleto de localizaciones icónicas, de jugadores contra los que competir, rugiendo el motor. Llega Diablo III, el RPG de acción en perspectiva isométrica de Blizzard Entertainment, que tras un estreno bastante accidentado, es uno de los juegos de acción y rol más longevos y profundos que se pueden encontrar ahora mismo en cualquier plataforma. 5 clases para elegir, adentrándonos después en una campaña con muchos niveles de dificultad que ofrecerá una experiencia distinta con cada partida gracias a sus encuentros y mazmorras generados aleatoriamente. Estarás horas y horas. Claro que sí, también está Grand Theft Auto V, el segundo juego más vendido de todos los tiempos, solo por detrás de Minecraft. Pero es que GTA en PC cobra una nueva dimensión por dos grandes motivos. Por un lado los mods, con una comunidad de modders que ha creado auténticas locuras y no ha dejado de hacerlas desde su lanzamiento, pudiendo tunear, mejorar o modificar el juego de Rockstar de mil y una maneras. Y por otro lado tenemos el roleplay de GTA Online, donde los jugadores podrán vivir un papel en un mundo realmente abierto y extenso. Sí, está aquí Hades, un roguelike con el que Super Giant Games ha dado todo un golpe sobre la mesa. Un título que trae un soplo de aire fresco al género y ofrece un gameplay de lo más refinado y adictivo mientras controlamos al Príncipe Inmortal, un ser divino que debe verselas con el Olimpo para lograr escapar del inframundo. Su variedad hacen de él que cada partida sea diferente y su increíble apartado visual es todo un goce para la vista. Half-Life 2 sigue siendo a día de hoy uno de los juegos más recordados y amados por la comunidad de jugadores de PC. De ahí que algunos todavía sigan esperando la llegada de Half-Life 3 como la segunda venida de Jesucristo. No es para menos, hablamos de un título totalmente rompedor que supo elevar al género e incluir a nivel técnico mejoras que en la actualidad son todo un estándar en la industria. Ya solo por eso merece ser jugado, pero es que además nos encontramos con una aventura épica y cargada de grandes momentos. Pero no nos olvidamos de Half-Life 4X, por sí solo sin necesidad de presentación. Obviamente no hablamos de un juego cualquiera, este título es el salto de la franquicia de Valve a la realidad virtual y merece su hueco aquí, precisamente por lo que logra nivel de inmersión y mecánicas. Alabado internacionalmente esta precuela que se sitúa 5 años antes que Half-Life 2 es una muestra estupenda del potencial que todavía está por explorar en este género. Sinceramente puede ser tu único motivo para comprarte unas gafas de realidad virtual. Ahí lo dejamos. Sí señor, League of Legends. Y es que si en el terreno de los MOBA hay un juego que domina el mercado desde hace más de una década, ese sin duda es el archiconocido League of Legends. A día de hoy el free-to-play de Riot cuenta con más de 150 personajes jugables diferentes y una escena competitiva profesional que es capaz de llenar estadios como si hablásemos de la final de un mundial de fútbol. LoL es algo que definitivamente hay que experimentar por uno mismo. Llega Mass Effect Legendary Edition. Bioware traería en 2007 una de las sagas más queridas y emblemáticas de la historia de los videojuegos. No se equivocaron. La espectacular aventura del comandante Shepard formada por una trilogía de títulos es ya toda una obra maestra que ha quedado en el recuerdo de quienes pudimos disfrutarla en su día. Misiones épicas por toda la galaxia, decisiones que se mantienen de entrega a entrega, acción a raudal y un guión soberbio. Es el turno de Microsoft Flight Simulator. La última entrega hasta la fecha de esta peculiar franquicia. Es de lo mejor que puedes echarte a la cara si eres amante de estas experiencias. No solo su apartado técnico y su soporte para periféricos es una auténtica delicia, sino que nos encontramos ante un título completamente inmersivo, de un realismo apabullante y con un mimo por el detalle de locos. Puede que no esté hecho para todos, pero al final del día elevar las alas y volar por cualquier rincón del planeta es una auténtica experiencia. Sí, aquí está Minecraft. Todo un clásico por derecho propio y que suponemos no necesita presentación. Desde hace más de una década se ha convertido en uno de los videojuegos más populares y vendidos de toda la historia y su lugar está más que merecido por la inabarcable cantidad de opciones que ofrece a sus jugadores. Construir tus propios mundos soñados es toda una realidad en este juego. Y para qué mentir, su versión para ordenador es la más completa gracias a su gigantesca comunidad y todos los mods que pueden instalarse. Minecraft lo tiene todo. Y no podíamos dejar de lado a Portal 2, la creación de Valve. Si te chiflan los juegos de puzles con una combinación perfecta de plataformas, además de una historia intrigante a la par que divertida, este es el título que necesitas ahora mismo. Por si fuera poco, también ofrece un modo cooperativo para jugar con otro amigo, con varios puzles de los más originales. Así que si todavía no has tenido ocasión de probarlo, no esperes más y dale una oportunidad. No te va a defraudar. Es el momento de Rainbow Six Siege. Seguimos recomendando shooters de acción táctica y en este sentido no podíamos olvidarnos de este videojuego. Una vuelta de tuerca a la saga haciendo un estilo más clásico, similar a Counter Strike Go, pero que ofrece una acción más directa y moderna. Es un juego ideal si buscas echarte unas partidas con amigos, sincronizarse inteligentemente, preparar estrategias de equipo y coordinarse junto con otros compañeros, pocas veces se ha sentido más divertido e intenso que en esta entrega. Es todo un lujo poder tener disponible Red Dead Redemption 2 en ordenador. El título de Rockstar es también una de sus mejores obras, si no la mejor, profundo, lleno de matices, con un sinfín de mecánicas y una historia que atrapa desde el principio. Es el juego de vaqueros definitivo. Se suele caer en el tópico de que Rockstar son perfeccionistas hasta el extremo, pero es que es una verdad como una catedral. Y para ejemplo está este juego, y en los mejores equipos se ve de maravilla. La estrategia por turnos es un género que siempre le ha sentado de maravilla a los juegos de ordenador, y este título es una muestra genuina y perfecta sobre esto mismo. Por razones obvias el PC es la mejor plataforma para disfrutar de este título, que como siempre nos invita a levantar un imperio de la nada y anteponernos a nuestros rivales mientras expandimos nuestra potencia mundial. Sus mecánicas son profundas y encantarán a los amantes del género, y además cuenta con dos paquetes de expansión notables. StarCraft II Wings of Liberty Es la puerta de entrada a la secuela del título original de Blizzard y uno de los mejores juegos de estrategia que podemos disfrutar en ordenador. Esta secuela, que está dividida hasta en tres partes distintas, hay que recordar que hoy en día ofrece casi por completo los contenidos de Wings of Liberty gratis. Incluso su campaña, no hay muchos otros juegos del género que puedan medirse de tú a tú contra StarCraft. Esas grandes batallas entre los Terran, los protos o los Terk. Llega ahora el turno de Elder Scrolls V Skyrim, de los juegos más influyentes de la historia a pesar de que su fórmula ya estaba bien estudiada con sus predecesores Morrowine, Oblivion y Fallout 3. Sin embargo, fue la aventura de rol en mundo abierto, con una ambientación de fantasía medieval nórdica, la que consiguió trascender a la cultura popular. Los motivos para esto son variados, un detallado mundo enorme y repleto de secretos, un sentido de la épica espectacular, una libertad sin precedentes en el roleo. Y con The Witcher 3, Wild Hunt CD Projekt Red realmente creó una obra maestra que va camino de ser atemporal. Una muestra de que los grandes videojuegos son frutos del esfuerzo, el mimo y el cariño de sus trabajadores. Y la verdad, incluso a día de hoy no se nos ocurren muchos otros títulos de mundo abierto y rol tan maduros, refinados y bien escritos como Wild Hunt. Es un juego que sin duda brilla con luz propia, y todo un pozo de horas para el que se decide adentrarse en él, en las aventuras de Geralt de Rivia. Sacamos aquí Total War Warhammer 3. Y es que con la saga Total War, Creative Assembly ha establecido el objetivo de calidad para los juegos de estrategia con una fórmula que combina los turnos para el movimiento por los escenarios y la gestión con las batallas en tiempo real. Cuando en 2016 se lanzó el primer Total War Warhammer, parecía obvio que en algún momento esa mezcla se iba a producir, y varios años después tenemos disponible una trilogía bien épica de Games Workshop. ¿Y qué me decís de Valorant? Porque Riot Games quiso hacerle competencia a Counter Strike en 2020 con el lanzamiento totalmente gratuito de este título, y la compañía no erró en el tiro. Hablamos de un shooter táctico de lo más interesante, que agrega personajes con habilidades únicas para hacer muy variado el campo de batalla en cada partida. Su énfasis por el modo competitivo encantará a los jugadores más motivados, y su estilo artístico y desenfadado es muy agradable, todo hay que decirlo. Y dejamos por aquí Valheim, y es que aunque se encuentra en acceso anticipado, es sorprendente la de cosas que hace este título de supervivencia, y lo bien que hace todas. Ya sea para jugar en solitario o acompañado por otros amigos, Valheim nos sumerge en un mundo de fantasía procedural, inspirado por la mitología nórdica en el que debemos recolectar recursos, crear bases, forjar armamento y enfrentarnos a unos temibles jefes para poder ascender al mismísimo Valhalla, toda una sorpresa. Esto ha sido todo familia de Vandal, esperamos que os haya gustado este vídeo, dejadnos en los comentarios cuáles son vuestras impresiones, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!